...en Santiago Bernabéu, Real Madrid versus el Real Betis. Y la verdad, Zinedine Zidane, tremendo. La verdad, se hizo ahí con Iván Elguera, cae el gol, Real Madrid. Al minuto 45 se fue arriba, una por cero. Alfonso Pino Zamorano marca el penal. ¿Por qué? Porque le marcaron. Esta falta, vea nomás, aquí viene, tranquilidad. Ay, le agarraron en la camiseta, pero la verdad, mucha gente no creía que hubo falta. Pero el árbitro le dijo, está bien, se la voy a marcar. Está el argentino, Gabriel Amato, para cobrar, pero Casillas se lo frena. Casillas haciendo bien su trabajo, pero Juanito, después, vean nomás, llegó rapidito con el golecito y lo deja empatadito a un gol. Oye, qué clase de gol ahí, eh. La verdad, Jorge, hay que verlo una vez más, pues. Otro poquito de shampoo, servicio 5-3, porque...